Estas son las guías de la AFA y de la ERC que recomiendan esta técnica. Bien, claro, lo que no te cuenta la tía es que detrás de la cesárea y detrás de la gestante que están haciendo el jefe, te salga el punto, ¿verdad? Unión a los prematuras y un programa que me interesa con formalidad derecha en parámetros de respiratoria, por lo cual pasamos a mi algoritmo de negrato. Como veis, nos pasa por un trauma, ARC en materna, cesárea y ARC en natal. Y todo esto es la misión. Bueno, utilizamos ARC en natal. Problema, imaginaos la UBI móvil, a lo que muchos trabajáis en ella, a lo que somos un espacio muy reducido, con una señora que está dentro de una camilla y donde haces la gente al que está, a la pequeñín. Pues lo hicimos en la mano de Bea, la mano de Bea, para que os hagáis una idea, y buscamos un espacio dentro de lo que cabe dentro de la UBI para trabajar. Claro, si optamos, por lo tanto, por hacer una recibe básica, porque no había espacio, ni una cercanía al hospital. Recuerda que estamos todos en la gestión de la mamá, que, bueno, para seguir contando, era un gran prematuro, tenía una visión desde la realidad, utilizaba que el tiempo, nosotros, ¿cómo que vamos a hacer? Y no podemos hacer la recibe avanzada en marcha. Y más simple, si no tenemos espacio físico, donde trabajamos la camilla, y la camilla, pues a ver qué hacemos, ¿no? Por lo tanto, decidimos no perder tiempo y llevar al bebé al hospital. Y al mismo tiempo, dijimos adiós a la mamá. Tenía depresión de 5 años con la vida, os podéis imaginar que se podía matar grave, que no podíamos hacer mucho más por ella, ¿no? Bueno, esto es la recibe de Renato y traslado. Traslamos a la paciente en el inmóvil, realizamos traslado con Piares o a Renato, a un hospital nivel 3, a 12 kilómetros de distancia, 10 minutos, mientras hacíamos la recibe básica en Renato, y con la mamá fallecida ya en la inmóvil. Traslamos 10 minutos. Hicimos la transferencia, afortunadamente teníamos todos los compañeros de la pesada de enfermería, que son los que coordinan con el centro, que estaba la biotóloga, que era muy la corta. Le decimos que él iba a llevar al bebé Corrini, nuestro técnico lo llevó, y consiguió el mismo curso a los 2 minutos del inicio. Desde que hicimos la cesárea hasta que salimos, son 12 minutos, y ese día estuvo parado solo 12 minutos. Por lo cual, creo que la elección de hacer un soporte que tal pasó en ese momento, era adecuada. Aquí no lo veis, en la diapositiva se ve, es llegada a su oportunidad de avanzado, salida al igual, el RGP de la madre, el RGP del niño, no sé por qué no salió, pero bueno, pesada, RGP restante, traslado, y todo ello en 60 minutos. Desde que nos llama, primera llamada, hasta que llegamos al hospital, 60 minutos. Esto para nosotros es un gran logro, porque tantas cosas, en solo una persona, yo creo que es interesante. Tras el aviso, la madre fallecida, la tenemos en la Bumovil, en la puerta del hospital de pediatría, tenemos un problema legal, la gente fallecida, que podíamos en la Bumovil, el que se le guarda en la Bumovil, y constata, a los 45 minutos de la llegada al centro, el mismo CPM, el fallecimiento de la madre. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados para esto? Claro, después de esto, si hubiese la foto, hicimos un curso de RGP, en el Carte, con cesárea periparada, que ahora lo están llevando a cabo nuestros compañeros de la ERC, aquí en España, también de la ERC de España, pues un poco transformarnos en estas técnicas. Es un caso que a la 20.000, que no nos puede pasar, no nos pasa a nosotras, no puede pasar a cualquiera de vosotros, ¿no? Y hay que estar preparados en la técnica. La renta necesaria no es difícil hacerla, el problema es el tiempo. A veces nos miramos en la vida aérea, nos miramos a todo, nos miramos a cosas, y no nos llevamos a algún puerto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues implementar procedimientos de los servicios de emergencia en el caso del tercer registrante. Y una de las cosas que a nosotros nos ha sido falta, si os recordáis, un equipo que debería haber quedado con la gama y otro equipo con el RGP. Entonces, sería necesario, claro, que la agilación simultánea, si es posible, los sistemas o el equipo de la avanzada, porque, claro, nos tenemos que verificar, ¿no? ¿Qué hora de ir con la compañera? ¿Qué hora de ir con la compañera? Que te impregnas. Y te impregnas sin ni siquiera darte cuenta de las sensaciones que te causan lo que estás viviendo. Lo que vive el que tienes enfrente, el que tienes a tu lado, lo que proyectas y lo que te proyectan. Sentir escalofríos que representan miedos. Sentir el calor de un líquido cuyo recipiente era la vida de una mujer que se ha escapado entre tus manos, pero que a su vez esconde una luz de posibilidad para la supervivencia. Decidir el comienzo de una vida sin nombre, sin raíces, que pertenece a un todo inerte. Enfrentarse a retos que exigen decisiones inmediatas. No ofrecerle un lugar a la duda, a la indecisión. Vivir la sensación de esperanza para perderla a los pocos minutos. Cambiar de esquema mental en segundos. Tener vida y muerte una sobre otra, en la misma camilla. Un traslado con una música de fondo, con solo tres acordes. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y así diez minutos. Procesar. Procesar datos clínicos. Procesar datos legales. Procesar datos sociales. Procesar datos emocionales. Todo eso requiere de un gran control cerebral. Y terminar la asistencia y permitirse perder ese control. Abandonarse unas lágrimas. Cobijarse en un abrazo que parece interminable. No solo no son señales de debilidad, sino que son necesarias. Necesarias para soltar y continuar. Todo aquello que subyace a lo generalmente clínico, también debe ser objeto de nuestra atención. Porque sin ello no estaríamos ofreciendo una atención completa. Por eso no nos debemos olvidar ni de la familia, ni de los testigos, ni de los bomberos, ni de la policía, ni de nosotros mismos. Porque si no se cuentan con las herramientas adecuadas para gestionar todas estas emociones, todo esto puede traducirse en problemas posteriores, tales como ansiedad, como bloqueos, fobias y estrés postraumático. Abramos los ojos, miremos, observemos. Y hagámoslo de forma transversal. Porque esta no es una capacidad que pertenezca a ninguna categoría. La enfermería, tengo que decir, que lo lleva en su código genético, la observación. Y en eso tenemos ventaja. Pero es transversal. Hay que ampliar el campo de visión. Porque la corporalidad, la actitud interior y los gestos siempre nos relatan. Marina, Carmen, Leo, José, Santi y yo formamos un equipo de emergencias. Y ese día demostramos que tenemos el trabajo más increíble del mundo. Para terminar, me gustaría dejaros esta frase. Y que nunca se nos olvide. Porque como decía Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Muchísimas gracias. Bueno, el 25 de octubre de 1760, a los 76 años, el rey Jorge II de Inglaterra se levantó a las 6 de la mañana, como tenía de costumbre, siguiendo su rutina pidió un chocolate caliente y se dirigió a sus vestuarios. A las 7 y cuarto, su ayuda de cámara escuchó un ruido al que siguió un gruñido. Corrió hacia el vestuario real encontrando al borrata tirado en el suelo. Mister Andius, el cirujano de palacio, acudió inmediatamente, pero no pudo hacer nada por salvar la vida del rey. Al día siguiente, el doctor Nichols, el médico real, al realizar la autopsia, encontró 700 mililitros de sangre coagulada en el pericardio, los ventrículos vacíos y una fisura en la horta ascendente de unos 3,75 centímetros. Este caso constituye la primera descripción de los estragos que puede dejar tras de sí la disección aguda de la horta ascendente. Mi nombre es Mario Martín González, soy enfermero en excedencia de Suma 112 y actualmente trabajo en la rea de cirugía cardíaca del hospital de Derryford, suroeste de Inglaterra. Muchas gracias, Filar, por tu merecida presentación. Gracias a SEMES por brindarme la oportunidad de participar en esta apasionante mesa de debate y gracias a todos los presentes por estar aquí. Pero no he venido a hablar de mí, tampoco del rey Jorge II. He acudido a esta ciudad milenaria para hablar del papel fundamental que juegan en el manejo de la disección aguda de la horta ascendente los servicios de emergencias, tanto intra como extrahospitalarios. Para ello voy a exponer el caso de otro inglés que presentó esta patología en el pasado mes de abril y para darle un toque personal y respetar su confidencialidad le voy a llamar ficticiamente David Alcázar. El 12 de abril a las 10.07 en el centro coordinador de urgencias de Devon se recibió una llamada de un varón de 71 años que comentaba, tras haber sufrido un fallecimiento, un desfallecimiento en su domicilio y tener dolor. A las 10.21 se activó un soporte vital avanzado que llegó 25 minutos después al lugar del incidente, el paciente relató lo siguiente, estando en casa, sentado, cerca de las 9.20 sentí un dolor en el centro del pecho que se iba hacia la garganta. Una sensación calurosa recorrió mi cuerpo y luego un sudor frío. Al levantarme y empezar a caminar por la habitación, me sentí muy débil y debí tener un desmayo. Cuando pude reaccionar, llamé al teléfono de urgencias. David estaba sentado, tranquilo, orientado y con buena coloración. Tenía unas 20 respiraciones por minuto, sin todos ni dificultad respiratoria. Ambos campos pulmonares sonaban claros, la saturación de oxígeno era de 99%, presentaba una maladicardia sinusal a unos 50 latidos, tensión arterial de 110-53 en el miembro superior izquierdo, pulso periférico lleno, con teleno capilar menor de 2 segundos y sin edemas periféricos. Los paramédicos valoraron una mínima elevación del ST en la cara anterior, por lo que contactaron con el cardiólogo de guardia del hospital de referencia, quien tras analizar telemáticamente el electro, no creyó que el paciente necesitara un cateterismo primario, pero estuvo de acuerdo en su traslado al hospital. En el lugar se le administraron 300 miligramos de aspirina y 400 microgramos de nitroglicerina. No se canalizó vía venosa al tener el paciente fobia a las agujas. Una vez situado el caso, quisiera dedicar unos segundos a recordar el síndrome aórtico agudo, síndrome que incluye cuatro patologías, siendo la disección de aorta la manifestación más frecuente y catastrófica. Patología que sin tratamiento presenta una mortalidad de entre un 1 y un 2% por cada hora que pasa durante las primeras 48 horas. La disección aparece cuando se produce una fisura entre la capa íntima y la media de la aorta, permitiendo que el flujo de sangre penetre en su pared, creando un lumen falso que se suele propagar en dirección distal, pero también lo puede hacer aproximadamente hasta llegar a la válvula aórtica. En numerosas ocasiones, la verdadera luz del vaso se puede ver parcial o completamente comprimida por el falso luz, llegando al colapso y comprometiendo gravemente la profusión de los tejidos que irrigan a la aorta. Existen dos clasificaciones anatómicas de la disección, la creada por Stanford, que diferencian un tipo A, aorta ascendente, un tipo B, aorta descendente, y la creada por el B aquí con tres tipos. Tipo 1, aorta ascendente, alto, aorta descendente incluso durante todo el recorrido, el tipo 2 que solo afecta a la aorta descendente y el tipo 3 que se subdivide, afecta a la aorta descendente hasta el diafragma y a partir del diafragma. Aproximadamente dos tercios de los casos son del tipo A de Stanford. Las disecciones también pueden ser clasificadas por el tiempo de evolución, en agudas, desde el comienzo de los síntomas hasta el diafragma y crónicas a partir de ese día. David, nuestro paciente, sufrió una disección aguda de aorta tipo A de Stanford con afectación de la válvula, pero con su permiso me guardo el desenlace para el final. En 1996 se crea el Registro Internacional de la Disección Aguda de Aorta. A parte de este registro, que marcó un hito en la comprensión de esta patología, han sido muchas las investigaciones que han tratado de definirla y muchas las variables estudiadas, entre ellas su incidencia. Al respecto, les ruego con atención en el centro de la pantalla, rodeado de amarillo está la revisión sistemática de muchas colaboradores, autores que concluyeron que el síndrome aórtico tiene una incidencia de 3,5 y 6 casos por cada 100.000 habitantes al año en la población general, pero esa incidencia se multiplica en pacientes añosos. Me gustaría resaltar los estudios de Molihuati y Tanaka, en la parte inferior, resaltados en verde. Autores que encontraron que hasta el 1,8 y 7% de los casos, la causa de muerte de los pacientes que habían sufrido una parada cardiorespiratoria extrahospitalaria había sido causa de una disección de aorta. Los factores de riesgo incluyen ser hombre, una relación de 2 a 1, estar en la década de los 60 y ser hipertenso, que es el factor más importante. Aunque existen otros condicionantes como ser fumador, cirugías cardíacas anteriores, sobre todo de la válvula óptica, obesidad o presentar enfermedades del tejido colectivo como el síndrome de Marfan. Habíamos dejado al señor Alcázar ingresando en la urgencia del hospital de Torben, eran las 12 y 12 del 12 de abril. Torben es un hospital secundario con capacidad para hacer hemodinámica. David se estaba estable, pero al aplicar la escala de San Francisco para la estratificación del riesgo tras sufrir un síncope, se le cataloga de alto riesgo al presentar un electro patológico. En el primer electro de urgencia se aprecia una voladicardia sinusal, a unos 51 labios por minuto, eje de triada a la izquierda, sino de hipotrofia ventricular izquierda, inversión de la onda T en V2 y en 3. Por ligera elevación del ST en V3, electro similar a lo obtenido por los paramédicos, salvo que ahora presenta una T invertida en 3. Se diagnostica un síndrome coronario agudo sin elevación de ST, se programa para cateterismo, se solicita analítica sanguínea con nivel de troponina T, la primera de 78 nanogramos por litro y radiografía de toras que se informa como normal. Además se pauta y se administra 2,5 miligramos de fondo Parinus y 600 miligramos de Flavix. A las 16.05 David presenta un cuadro de hipotensión de 54-40 con radicardia en los 40 latidos que usa con palidez, sudoración fría, náuseas y taquimía. Se le administran 250 mililitros de salino, 600 de microgramos de atropina con buena respuesta. Se le realiza una gasometría arterial, no es patológica, se repite el electrocardiograma, no hay cambios. Se le traslada a la unidad coronaria a las 20.30. Ya en la UCI, la segunda troponina es de 125, se le realiza un ecocardio trastorácico a las 12.50 del mediodía del día 13. El paciente presenta una dilatación de la raíz y aorta ascendente con función moderada de la válvula, de difícil valoración y derrame pericardico sin compromiso hemodinámico. Se suspende la petición de la angiografía coronaria, se programa un TAC urgente que diagnostica una disección de aorta tipo A de Stanford. Se coordina un traslado interhospitalario emergente para la cirugía al hospital de Derrickport. Son las 16.30. Dejemos por un instante al señor Alcázar pendiente del traslado para comentar algo sobre la sintomatología y las pruebas diagnósticas de esta patología. La disección suele dar un primer aviso, provocado por la disrupción de la capa úntima que se asocia con dolor severo y pérdida en el volumen del curso. El segundo evento aparece cuando la presión esté del valor límite y se produce la abertura de la aorta. Aproximadamente el 27% de los pacientes presentan la triera clásica que es dolor clásico de aparición abrupta y desgarrador, diferencia de cursos de más de 28 milímetros de mercurio y un mediastino agrandado en la radiografía de problemas. Pero, sin embargo, cerca del 45% de los pacientes no presentan ninguno de los síntomas clásicos. La hipotensión aparece en más del 25% de los casos y está asociada con clínica neurológica e isquemia miocárnica mesentérica en miembros y muerte de hasta el 55% de los pacientes. Cerca del 20% de las disecciones de aorta tipo A presentan cambios isquémicos en el electro, pudiendo aparecer la cicardia que si va a seguir a la hipotensión suele ser un signo de ruptura de la aorta, chaponamiento cardíaco, rejuplicación de la barriula óptica o infarto agudo de miocardia. En cuanto a las complicaciones, podrán entender que es lógico que se presenten dependiendo de la zona de la aorta que está afectada. Dos agentes al respecto. Tanaka y colaboradores encontraron una incidencia del 91% de derrame pericárdico en pacientes con muerte trasparada cardiorespiratoria extraxpitalaria que presentaban disección de aorta tipo A. Igual colaboradores sugirieron como ítem de calidad en el manejo extraxpitalario del síndrome coronario agudo la aplicación de una escala de riesgo y un ecocardiógrafo para descartar una posible disección. Debido a la alta inespecificidad sintomatológica, la incidencia de fallos en el diagnóstico se sitúa en algunas series entre un 14 y un 39%. Conseguir un diagnóstico temprano es crucial debido a la alta mortalidad tiempo dependiente de esta patología. En esta tabla pueden ver las sugerencias, las guías europeas, el pre-test de riesgo, la ecografía y el TAC copan los primeros puestos. Paso a nombrar brevemente algunos de estos métodos diagnósticos. Empezando por la escala de riesgo, al respecto, Nacerian y colaboradores publicaron en el 2017 un estudio que avalaba la incorporación de una escala de riesgo junto con la detección del delimero para la detección de la disección de aorta. Para las situaciones en las que el algoritmo diagnóstico lo exija o que no exista la posibilidad de realizar un diagnóstico por imagen, la obtención de biomarcadores pueden allanar el camino. Comentar que las troponinas suelen estar elevadas hasta en un 25% de los casos. El delimero puede ser útil, como hemos visto, y se abren algunas líneas de investigación, como las del diachino y colaboradores, con un modulado molecular llamado MMP8 que se eleva en las lesiones de grandes vasos. En cuanto al electro, pues es que puede ser desde normal hasta ser un electro realmente patológico e histémico. Un dato curioso, que no hay colaboradores, aseguran haber encontrado una correlación entre la aparición de un QRS fraccionado en al menos dos derivaciones consecutivas y un aumento de la mortalidad intraspitalaria de la disección de aorta. Las pruebas de imagen, el gol estándar es la TAC y las ecografías, tanto trastorácicas como gas esofágicas, por su disponibilidad y por sus buenos datos estadísticos. Y en cuanto al manejo preoperatorio de esta patología, incluye el soporte de la vía aérea, historia y examen clínico, constantes vitales, acceso venoso y analítica completa, electrocardiograma, manejo cuidadoso de la sueroterapia, manteniendo sistólicas entre 110 y 120, con unas medias de 80, los beta bloqueantes son la primera línea de uso, los calcio antiremonistas en los segundos, evitar los vasodilatadores, porque pueden provocar una taquicardia refleja y mayor estrés en la red de la arteria, y uso del nitrofusor de los sodios si no se consigue, morfina para el dolor, pruebas de imágenes y cirugía. En caso de que el paciente presunta hipotensión con un tamponamiento cardíaco, la pericardio centesis no está recomendada, y sin embargo, Hayas y colaboradores hicieron un estudio y refieren a haber demostrado que el drenaje pericárdico preoperativo de la disección aguda de orta ascendente con control de volumen es seguro y efectivo. En cuanto al tratamiento definitivo, con muy pocas excepciones, continúa siendo un claro ejemplo de cirugía de emergencias a corazón abierto. La operación a menudo envuelve la sustitución proteica de la orta ascendente, incluyendo el arco, con o sin la sustitución de la válvula. Como pueden ver en esta diapositiva, la disidencia mortalidad perioperatoria es realmente alta, un 0,4%, solo superada en la cirugía cardíaca por la cirugía de la rotura de pared ventricular tras infarto agudo en miocardio. Estamos acabando para decir que David Alcazar fue trasladado en soporte vital avanzado, de nuevo los servicios de emergencias transhospitalarias en escena, al hospital de Terrifo, con una perfusión de la Betalol. Entró en quirófano a las 6 de la tarde del día 13, salió 10 horas después. Se le reemplazó la válvula y la raíz de aosta. En total recibió 5 bolsas de sangre, 6 de plasma, 3 de plaquetas y una de crío precipitado. Ingresó en la rea de ventilación mecánica, sedado con Propofol y analgeseado con remis en canilo, con perfusiones de noradrenalina, dopamina e insulina rápida, así como con monitorización cardíaca avanzada mediante catéter de su amante. A las 4 y 28 del día 15 fue estubado. Tuvo una fibrilación ventricular a las 8 y 55 de ese día, con RCP durante dos minutos y una descarga. Fue trasladado en la unidad de alta dependencia contigo a la rea a las 12 y 44 del 16 de abril, a planta 17 y dado de alta una semana después, con buen pronóstico. Yo le pude el día 16. Me confesó que estaba enamorado del hospital de Europa y de Galicia, era un gran montañero y que estaba profundamente agradecido a todos y cada uno de los profesionales sanitarios que le habían literalmente salvado la vida, pero que en especial se acordaba de los servicios de emergencia extra hospitalarios. Tres frases. Esta patología tiene muy poca incidencia, mucha o una alta mortalidad y necesita de un alto índice de sospecha por los clínicos. Y acabo con una frase de un general chino llamado Sun Tzu que dice que cuando eres capaz de ver lo sutil es fácil ganar. Sinceramente creo que en esta patología, aun viendo lo sutil y haciendo las cosas muy bien, no es fácil ganar, pero creo que merece la pena intentarlo. Muchísimas gracias y les envío hasta la próxima. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer a la organización que me llamara para un tema que saben que me apasiona y que voy a intentar reducir al máximo. No tenéis tiempo ni de paspadear, así que estar atentos a la pantalla porque el volumen de mi formación que intentaré dar en este rato es alto. Tengo una pregunta para Pilar, a ver si está entretenida y no me tiene en cuenta el tiempo. Un niño y un pato nacen en el mismo día. Un año más tarde, ¿cuál de los dos es mayor? Vas pensándola y mientras tanto yo hablo. Dicho esto, quería agradecer también a los compañeros del hospital de San Antonio de de Manresa que me han estado aguantando estos días de ensayos y de mejorar la presentación con ellos. Cuando me llamaron para hablar de este tema, la verdad es que me emocioné porque es un tema que dentro de mi formación francesa le dedicamos más de dos años a la no dinámica y espero no dejaros en shock después de lo que os voy a contar intentando actualizar al máximo los datos que han salido muchos en este último tiempo. Y en todo caso, lo que sí espero es que nos acabemos de despertar, que con las dos primeras ponencias que me han precedido es fácil porque han sido de un gran nivel. Dicho esto, sabéis que mi pregunta favorita es esta, ¿qué significa estar estable dentro de la gravedad? El paciente que tiene los números muy tocados, sabemos seguro que está inestable y nos ponemos las filas. A mí me interesa mucho el paciente que aún no tiene los números muy tocados y en el que nos hemos de poner las filas porque ya hay hipoxia gisular. En la era, disculpad, en la era en la que la monitorización hemodinámica ha dado un gran vuelco y es eminentemente no invasiva, en una patología tiempo dependiente y en la que nuestro objetivo es conseguir que llegue oxígeno a los tejidos. Maneras de saber que un paciente está mal, que está en shock, hay muchas. Actualmente, estas dos últimas las que están en el cartel para decidir que el paciente está más o menos malito. La taquicardia a la que estamos acostumbrados a reaccionar cuando el paciente está empezando a perder volumen, en verdad puede no llegar a aparecer hasta en el 44% de los adultos. De la misma manera, el relleno capilar está fuera de guías desde hace más de 10 años como marcador de que el paciente está perdido de volumen. La tensión arterial es un objetivo hemodinámico, pero la tensión arterial no es lo mismo que el flujo y a mí me interesa el flujo que llega a los tejidos, no la tensión arterial, incluso la media. Sí que me sirve el índice de shock, el índice de shock modificado, que es, a ver si encuentro el puntero, que es la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial media del paciente, para saber si está más o menos en hipoxia tisular. Lógicamente me sirve el exceso de base, a nivel ya de urgencias hospitalarias, y me sirve como marcador de hipoxia tisular, que mejora o no la libidez rotuliana en un paciente en un ambiente normotérmico exterior, con mi relleno vascular o mis drogas vasoactivas. Me sirve el lavado de lactato, que hay que intentar que sea más o menos del 10% en las primeras tres horas. Y lógicamente, este paciente pasará inicialmente por una fase de relleno vascular. Una fase de relleno vascular, que no voy a entrar a detallar aquí, porque el objetivo de la charla es las drogas en el shock. Lo que sí que quiero es que seáis capaces de responder, cuando estáis poniendo este relleno vascular, a si el paciente está en fase dependiente de volumen o no, y si estar en esa fase dependiente de volumen o no, es sinónimo de si puede aceptar ese volumen que yo, teóricamente, le quiero administrar. Y estas son las dos grandes preguntas. ¿Cuánto fluido es necesario para determinar que un paciente es respondedor a volumen? Y un paciente que no hace pipí por un rinón de shock, necesita fluidos, vasopresores o simplemente nada. A partir de aquí, lógicamente, antes de levantar las piernas, que sabéis que soy muy pesada con él, para determinar si el paciente está dependiente de volumen o no. Esta es la última revisión. Bueno, hay que hacer levantar las piernas y luego bajarlas. También sabéis que la caminografía es un marcador directo del gasto cardíaco, con lo cual, si levantando las piernas mejora la caminografía, el paciente es respondedor a volumen. Las guías clásicas, esta del 2013, decían que tenía que ser del 5% de la variación. Actualmente, con que suba un milímetro de mercurio al entaidal al subir las piernas, se considera que el paciente va a responder a volumen. En la caminografía, además, en base a la hipoxia tisular de ese choque está en relación con el lactato de manera directa, ya se sabía hace bastantes años y se ha refrendado en este último estudio de mitad del año pasado, en el que se correlaciona el valor expirado de camno con el nivel de lactato arterial en sangre. Nivel de lactato que está por encima de 4 si la camno está por debajo de 21. Así que con la camno y con la eco multiórgano, hemos de ser capaces de monitorizar a un paciente de manera dinámica para ver si es respondedor o no y si está respondiendo a las drogas. En cuanto a esto, ¿qué es el choque refractario? Esta es la última publicación de finales del año pasado. El choque refractario, básicamente, es un choque que no responde a todo lo que le estás haciendo, incluidas drogas vasoactivas y inotrópicas. ¿De qué dispongo como drogas? Dispongo de vasoconstrictores, los más habituales y clásicos son esos, y dispongo de inotropos, también los más habituales y clásicos son esos. Me voy a centrar, porque me interesa que esto sea útil para hospitales desde comarcales a prehospitalaria y a hospitales, evidentemente, de tercer nivel, en los que seguro están en todos los sitios. Me gusta el término inopresores, que es un término que podéis encontrar en la literatura para referirnos a los inotrópicos específicamente. Y el truco está en saber dónde está el problema. ¿Está en el corazón derecho o está en el corazón izquierdo? A partir de ahí, si soy capaz de tener claro eso, también he de conocer las causas clínicas que debo sospechar y tratar para que los vasopresores tengan una buena respuesta. Porque hay muchas causas clínicas que si no las trato, por mucho que ponga vasopresor, el paciente no va a mejorar de su hemodinámica y de su tensión arterial media. La estrella de la película es la Nora. La Nora es un potente agente alfa. Y me interesa no destacar y hacer la ficha clínica de la Nora, sino destacar que son precisamente estas dosis bajitas beta, que son un poquito más desconocidas, las que yo busco cuando se la pongo a un paciente que ha perdido volumen, para intentar que ese volumen que yo he puesto llegue al corazón derecho y mejore la tensión arterial. Eso es muy importante. Después está la drena. La drena es otra droga vasopresora muy potente que te puede ayudar a que hasta que la Nora haga efecto puedes poner microdosis endovenosas de adrenalina para mantener la tensión arterial o intentar mejorarla. Se prepara haciendo una ampolla de adrena en 9 de fisio en una jeringa de 10 y a partir de ahí pones 0,1 miligramos para adulto estándar cada 4 minutos. Con eso mantienes el efecto beta de la Nora hasta que la Nora entre en sangre. Lógicamente la adrena tiene unos efectos secundarios que hace que sea peor elección que la Nora, pero unos efectos secundarios que dependen de su estímulo de receptor beta 2, que la Nora eso no lo hace, y que son básicamente aumentar el lactato, aumentar la glicemia y un poquito más de efecto taquicarizante. La tercera reina de la película o estrella de la película en el cuadro de las vasoactivas es la dopa. La dopa más que estrella es estrellada. De alguna manera hace demasiado tiempo que está fuera de muchos procedimientos y guías clínicas europeas. Os voy a presentar una selección de artículos, empezando por este del 2010, que comparaba a dopa y Nora en el tratamiento del shock en el que salía perdiendo la dopa claramente por mayor efectos adversos, para seguir con este otro en el que sale resumida que en Alemania y en Francia está fuera de catálogo el uso y la disponibilidad de la dopa. El metanálisis más reciente de octubre del año pasado, Prisma, que comparaba con la Nora y que volvía a decir que la dopa sale perdiendo porque aumenta las arritmias y aumenta la mortalidad, y siguiendo en esa línea, incluso la Cochrane, que se moja poco en decir cosas muy definitivas en ocasiones, en su revisión de hace nada pone a la dopa contra la pared. Otra publicación que te dice que la dopa aumenta mortalidad y arritmias. En esta revisión última del manejo del shock cardiogénico la dopa está fuera y en esta revisión del manejo del fallo derecho la dopa está fuera. A partir de aquí, el shock séptico, que es una entidad compleja hemodinámicamente y fisiopatológicamente, seguro que todos estáis de acuerdo en que hay que poner Nora, pero hay que recordar que el 20% de los pacientes en shock séptico tienen shock cardiogénico asociado dependiente de corazón izquierdo. Así que en algún momento habrá que pensar que si no responde a la Nora, a lo mejor hay que añadir dobuta a dosis medias. Aquí lo ponen, sale la dobuta y sale la Nora. Quería comentaros, por si algunos no lo conocéis, que hay una serie de índices que permiten saber un poquito la evolución hacia la mortalidad de los pacientes sépticos que están basados en el uso de drogas vasoactivas. Evidentemente no tengo tiempo de desarrollarlos todos, aquí os presento los tres más importantes y solo a modo de ejemplo para que veáis cómo se calcula, el índice BIS básicamente es ir sumando cuánta dosis estás poniendo de cada uno de los fármacos que tienes disponible. El primero espero que después de esta ponencia este sea un cero a sumar, pero en todo caso se trata de ir sumando y eso se correlaciona con la mortalidad de ese paciente. Y en cuanto a la vasoplegia, que es quizás la entidad fisiopatológica que más envuelve al shock séptico, solo quería recordaros que la vasoplegia está demostrado que ocurre en cualquier tipo de shock. Por eso la noradrenalina es tan esencial como primera línea. Seguimos avanzando y vamos al corazón derecho, que para mí es una de mis pasiones en nemodinámica desde hace mucho tiempo. Estamos acostumbrados a que un paciente con TEP agudo, masivo, que tenga dilatación de cavidades derechas, le pongamos volumen para intentar mover ese stop que hay en la arteria pulmonar, mejorando la mecánica del corazón derecho. Y hace tiempo, pero sobre todo en esta última revisión, que es de este año 2018, se sabe que el ventrículo derecho dilatado porque tiene un stop en la salida de la arteria pulmonar, lo que hace es comprimir ventrículo izquierdo. Y el problema de gasto cardíaco de este señor o paciente no es que el ventrículo izquierdo, o sea, que haya que poner volumen para intentar mejorar eso, sino que hay que aumentar la fuerza del ventrículo izquierdo. Si tú no aumentas la fuerza del ventrículo izquierdo, que el problema que tienes despacio, por el tamaño del derecho, no vas a conseguir mejorar la hemodinámica del paciente. Aquí tenéis un cuadro que evidentemente tampoco detallo, de toda la fisiopatología que envuelve a esta entidad de compresión del ventrículo izquierdo, que acaba en un síndrome llamado cardiorenal, que es que como sale poca sangre por el izquierdo, porque está comprimido y no tiene espacio, no llega a sangrar el riñón, y entramos en un bucle, que no se trata con volumen, porque si metes volumen dilatas más el derecho, y si dilatas más el derecho comprimes todavía más el izquierdo. Aquí veis que en esta revisión del 2018, que es una guía clínica, te hablan de que habría que empezar a pensar en meter dobuta en estos pacientes y honora, pero no volumen. En la última guía clínica escandinava, que es presentada en enero de este año, vuelve a decir lo mismo, por favor, si hay TEP, meta usted dobuta, no meta volumen. Y en castellano, porque alguna publicación en castellano nos viene bien de vez en cuando, al menos yo que mi inglés no es súper bueno, aunque es del 2013 y ya salía que en el shock dependiente de corazón derecho por dilatación de cavidades hay que poner nora y dobuta, no volumen. La dobuta la doy por sabida. En la revisión esta del choque aerogénico derivado de patología coronaria aguda, la dobuta nora de primera elección y la dobuta de coadyuvante. Y para ir acabando el tema, para que veáis que me he revisado las guías clínicas de diferentes países, la última que salió en Canadá es del 2015 y hace unas recomendaciones finales que os las pongo aquí, pero las repasaremos en la última diapo, de que realmente el tema vamos entre nora y dobuta, entre dobuta y nora. Sin olvidarnos de que hay que corregir el calcio, porque el calcio, si no lo corriges, y esto está presente en muchos de esos pacientes, te obligará a dar más dosis de vasopresores y hay que intentar bajar las dosis de vasopresores al máximo, o si os quedaba alguna duda, en esta revisión del 2018 vuelve a salir el calcio, como que hay que corregirlo para el correcto funcionamiento. Y, por último, sin olvidarnos de que la terapia intensiva de insulina es esencial mantener niveles de glicemia entre 140 y 180, porque no hacerlo así aumenta la mortalidad y aumenta la necesidad de dosis de drogas vasoactivas. Va más lento la pantalla que ahí, creo. Muchos de estos pacientes tendremos que dormirlos en ocasiones, por su patología que haya causado el shock. Recordar simplemente que la anestesia es un bloqueo del sistema nervioso simpático y que estos pacientes ya lo tienen muy justito, porque están con drogas vasoactivas o inotrópicas previas a la anestesia. Y habrá que conectarlo a un respirador. El respirador, sabéis que es una ventilación por presión positiva, en la mayoría de modos ventilatorios, y eso colapsa cabas, condiciona el gasto cardíaco, y es un paciente que está mucho más hipotenso. Solo recordar, porque no lo he nombrado y creo que es importante, que en torno al shock medular en el contexto del traumático, esta última revisión de principios de ese año, recomienda que si hay shock medular asociado al contexto traumático, usemos como drogas de elección la nora o la adrenalina, y te quedas en recámara con la efedrina, que funciona mientras tengas noradrenalina endógena, porque la efedrina necesita vaciar depósitos de noradrenalina endógena para que mejore su tensión arterial. Si mi paciente ya está en shock establecido, la efedrina es agua porque no tiene nada que liberar. Entonces tendríamos que usar nora o adrena. En mi guiño a enfermería constante, quiero repetir hasta la saciedad que todo esto se puede poner por vías periféricas, que no es necesario ponerlo por vías centrales, más allá de las 72 horas. Evidentemente, en 72 horas necesitaríamos una vía central para ponerlo. Vías periféricas y en la revisión del shock cardiogénico, vías periféricas y mil publicaciones más que podéis encontrar al respecto de que podemos durante tres días administrarlo por vía periférica. Y ya para acabar, en cuanto al shock, creo que ha quedado bastante claro que la opción está entre nora y dobuta. En el shock hipovolemico usaremos nora dosis beta, importante dosis beta. No buscamos vasoconstricción y aumento del consumo de oxígeno, buscamos que el relleno vascular que yo he hecho bien y que ya he rellenado ese paciente, lo puedas llevar al corazón derecho. Te queda la drena como opción en microdolus, endovenoso. El shock séptico, nora dosis plenas, acordándonos que en el 20% de pacientes hay fallo de corazón izquierdo y habrá que asociar dobuta. En el shock dependiente de TEP, nora y dobuta, no volumen, por favor. Shock cardiogénico, nora y o dobuta. Shock neurogénico, nora y adrena. Y si hay nora endógena, endógena, efedrina. Y en el shock anafiláctico, adrenalina como primera elección. Creo que he dado bastante opción a que la dopamina por fin desaparezca de nuestros maletines de tratamiento del paciente en shock. Recordando que hay que normalizar la calcemia con gluconato, cloruro calcico y establecer una terapia intensiva de insulina y que la anestesia y la ventilación mecánica afectan al sistema nervioso simpático y por lo tanto a los mecanismos compensadores de esa tensión arterial media. Así que ante tanta elección, el tema se reduce a personalizar en cada paciente y en cada momento clínico lo que yo le quiero dar de drogas vasoactivas, sabiendo muy bien, por medio de la ecografía y la camnografía, en qué fase de volumen estamos y si va a ser respondedor o no. Las preguntas las dejamos ahora para el turno de preguntas. Espero no haberos hecho perder mucho el norte en este tema que podría resultar un poquito farragoso y en todo caso, siempre con una sonrisa, os dejo mi mail y muchas gracias. Soy Maribel, médico del SUMA y del helicóptero de Cuenca. Quisiera preguntarle a Susana, que no me ha quedado claro, los niveles de glucemia que son convenientes mantener en el show. Hola. A ver, es un poquito variable según la patología que hay detrás, pero la terapia intensiva de insulina actualmente se recomienda, es mantener entre 140 y 180 la glicemia. Es una terapia protectora y un poquito hiperglicémica porque se vio que si se era muy estricto en estar entre 80 y 120 o 80 y 140, había riesgos de picos de hipoglicemia y esos picos eran también deleterios para el paciente. Entonces se prefirió, independientemente casi de la causa que haya detrás, la glicemia es un marcador de gravedad porque es un marcador de que el cuerpo está haciendo una reacción de estrés ante el problema que tiene delante. Entonces esa reacción de estrés, tenemos el chivato de la glicemia, quiero decir, un infarto no es lo mismo con glicemia normal que con glicemia alta. Entonces dijeron que antes de 4 o 6 horas del inicio del cuadro clínico agudo deberíamos de tener la glicemia entre 140 y 180. Estaba directamente relacionado además también con la mortalidad y perglicemias mantenidas del paciente. De nada, a ti. ¿Qué siento? Buenos días, soy Antonio. Enfermero de 61 de Malay. Enhorabuena a los cuatro, no a los tres, a los cuatro. Y en este caso a Marina y a Bea. A las dos, Marina, gracias, pero sobre todo gracias Bea por hablar de cuidado y por hablar tan bonito, ¿no? Porque creo que nos ha encantado todo. La pregunta, yo la respuesta la tengo clara, lo que habéis contado, no estamos preparados, ¿no? Pero después os han ofrecido ese apoyo psicológico dentro de la empresa, ¿tenéis esa posibilidad? No. Ni tan siquiera nos han preguntado. Creo que alguien debería escucharlo y no está en la sala. He de decir que desde la Comisión de Humanización, y no me quiero tirar flores, es algo que nos preocupa. Y dentro de las diez líneas estratégicas del Plan de Humanización de la Comunidad de Madrid, se contempla el cuidado de los profesionales. Para mí, personalmente, si el que cuida no está en condiciones, no puede ofrecer unos cuidados de calidad. Entonces, para mí, la primera pieza somos nosotros. hola, felicitados a todos, yo creo que ya han sido muy buenas y buenos casos. Susana, te tengo que hacer de la tarde, lo siento, lo siento, pero te tienes. Ya te esperaba. En el TEP inestable. ¿Perdona? En un TEP inestable. En un TEP, sí. ¿Aquí se me oye bien o no? No. No, aquí. En un TEP inestable, con las cámaras dilatadas del derecho, fibrinolizar, ideal, ¿no? ¿Pero ahí usarías el volumen? ¿Perdona? ¿Usarías el volumen ahí? Es decir, fibrinolisas, usas el NORA, DOG, y te apoyarías de volumen. En medicina no hay absolutos. ¿Vale? Hay que individualizar en cada paciente. Evidentemente, haría un estudio rápido con ECO multiórgano de ver cómo está no solo el corazón derecho, sino también otras estructuras. Pero si mi fracción de eyección del izquierdo está comprometida por compresión, por dilatación de cavidades derechas, el volumen ahí no necesita volumen. Lo que necesita es lisis y, lógicamente, inotropos tanto de territorio venoso como de territorio arterial. Yo ahí sí que lo tengo claro y últimamente he vivido un caso en el que se puso volumen y el paciente no salió adelante. Así que, de alguna manera, voy seguro a mejorar la fracción de eyección del izquierdo. Yo quiero ahogar por el tema de la ecografía. Esta hospitalaria, me parece, y la capno, y la suma de las dos, incluso para el compañero de la disección. ¿Os imagináis a esos técnicos de emergencias, o nosotros mismos, con capnografía y ECO? A lo mejor, a ver, lógicamente, la ECO tiene que tener la ECO, la ECO estamos, exacto, no vale de nada. A mí me puedes dejar un Ferrari si yo no sé conducir, no me vale de nada. Pero creo que, por ejemplo, formación básica arreglada y acreditada, formación continuada, en ECO, en ECO, en ECO, se hubiera podido derivar a lo mejor de un centro útil directamente. Eso todavía aumenta más la supervivencia. Y luego, bueno, eso es evidente, la ecografía multilagrado, donde esté... Yo creo que la capnografía... Y la capno, por supuesto. Hombre, que no falte la capno. La capno y la ECO, yo creo que es algo que las gerencias, emergencias hospitalarias, se tendrían que poner las pilas, las pilas, de verdad. Y concienciarse de eso nosotros mismos, que yo creo que estamos más que las gerencias, ¿no? Pero bueno, no es por criticar a la gerencia, pero me parece importante que tomen nota de ello. Otra de las cosas también que me ha parecido importante del compañero de la asistencia psicológica, ¿no? O sea, que tomen nota de ello. Es que tratamos con personas, no tratamos con cajas, papeles, no, tratamos con personas. Entonces, y nosotros somos personas. Con lo cual, y ya por terminar, en la primera ponencia ha habido una parte que me ha parecido muy clave, ¿no? y a veces es difícil porque depende, yo he estado en el centro coordinador también y depende de la información que se recoja, ¿no? Pero si ya es un polita o una embarazada, como has dicho, ¿no? La clave, envía dos unidades de inicio, dos unidades, hay que enviar dos, porque si no, nos podemos ver en ese papelón, ¿no? Claro. ¿Quién, otra pregunta más? ¿Quién? 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 Efectivamente, importantísimo, politrauma embarazada. No tiene por qué caerse de un cuarto, como a nosotros nos pasó, pero imaginaos un accidente de tráfico, ¿vale? Tan sencillo como eso, un accidente de tráfico, que las tenemos, ¿eh? Y muchas veces, ¿no? Es fundamental el apoyo psicológico, es decir, que nos llamó directamente la dirección del servicio, según ocurrió el evento, pero seguimos trabajando. Señores, trabajamos 24 horas. Este aviso fue una hora y nos cambió la vida. Imaginaos, después de esto, trabajar, ¿eh? Quizá hay que cuidar a los que cuidan, ¿no? Y a nosotros no nos ayudaron, nos apoyaron nuestros compañeros, nos llamaron muchísimas personas, pero seguimos trabajando al pie del cañón con ese ánimo y ese espíritu que llevamos detrás. Quizá es para pensarlo y humanizar un poquito también los cuidados a los que cuidan. Quizá es eso. Yo quería añadir una cosita y es que no solamente se necesita un recurso o más ante una gestante por el hecho de que pueda o de que quepa la posibilidad de que se te pare. Es que hay que tener en cuenta que cuando tenemos una gestante por encima de 20 semanas de gestación ya tenemos un compromiso del retorno a ortocaba y una persona tiene que mantener el útero desplazado hacia la izquierda en todo momento. Entonces, pierdes un componente del equipo. Se pare o no se pare. O sea, esa inestabilidad que pueda llegar a tener esa mujer puede ser debido simplemente a esa compresión a ortocaba. entonces, pierdes un miembro del equipo. que se nos echa el tiempo encima ya y una vez vista todas las exposiciones todas las preguntas seguro que hay alguna más pero bueno tenemos que dejar la sala dar las gracias a nuestros ponentes que ha sido excepcional. Esta mesa de casos clínicos nos sirve a todos para seguir creciendo para seguir aprendiendo puesto que nuestro trabajo consiste en esto seguir aprendiendo mejorando y esto es un continuo. Espero que os haya gustado a todos y daros las gracias por estar aquí y damos la mesa por concluida. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.